33 es justamente dos grandes figuras de Chile, don Francisco quien ya grabó un cameo con este programa Mario, el tío Mario con este programa especial que hizo en las semanas previas a que rescataran a los 33 mineros y además Farcas, ¿se acuerdan que Leonardo Farcas le regaló dinero a la familia de los mineros? Eran 5 millones por cada minero, es decir a cada familia Y ahora Adriánita se viene a Chile volando porque va a ser un cameo Ah, pero que estupendo, se lo ganó, es como que si hubiese pagado y es que le dio 5 millones a cada uno No, será mucho, como que pagó el personaje Como que pagó el personaje porque al final se le dio 5 millones a cada uno de los mineros Actuó en buena forma, en buena ley, nadie le pidió eso y él lo hizo porque le nació de corazón Pero sabés a mí lo que me pasa, Violita, yo creo que estamos con exceso de Leonardo Farca No, tú crees que es un exceso, a mí me encanta ¿Cómo nos enteramos que Leonardo Farca va a hacer este cameo? A través de su Twitter, porque él lo publica, feliz, voy volando para hacer el cameo Pero es que, déjalo, él sabe lo que hace Si hacemos las cositas más callados Pero es que yo creo que es un orgullo participar en un cameo, más en la película 33 cuando está protagonizando Antonio Bandera ¿Él pagó? No, él no pagó, él lo que hizo fue darle 5 millones en su minuto cuando ocurrió la tragedia a cada uno de los 33 mileros ¿Tú conoces persona Farca? No, nunca lo he visto, pero me parece que es un personaje súper noble Porque al fin y al cabo él tiene la plata para hacerlo y que quiere colaborar Perfectamente podría haberse quedado en su casa, no le da un peso a nadie y sigue disfrutando de esos miles de millones que... Claro, pero pareciera que también tiene la necesidad de ser reconocido Y de que la gente hable de la plata que regala Y de cuán colaborador es y generoso Pues venir a hacerle como el cameo a la película de los 33 para parecer como el que repartió millones y millones a los protagonistas Finalmente, en su minuto él dice yo entrego la plata desinteresadamente a estas familias, los 5 millones por familia Pero a lo largo del tiempo no es tan desinteresado porque si yo no tengo interés en... Entonces no aparezco en la televisión, no acepto el cameo entregando el dinero que finalmente eso es lo que él va a hacer Bueno, yo chiquillos la verdad no comparto para nada con ustedes Yo creo que en su minuto Leonardo Farcán checó el dinero porque le nació Y ahora tener la posibilidad de compartir un set de televisión cuando eres una persona que ama el arte, la música, la actuación Yo creo que si tiene la posibilidad de hacer esto... ¡Alta Sol! ¡Alta Sol! ¡Alta Sol! A mí por ejemplo no me gusta venir a la tele, yo creo que no hay nada de malo en que a mí me encante venir a la tele y compartir con ustedes No, porque Juan Pablo le hace una donación de carteras y todo para ir para acá Yo no sé si pego de ingenuo, no sé si no manejo los códigos televisivos, no sé, pero yo creo que él lo hace porque claro, ¿cuál es la retribución que tiene él al dar plata? ¡Claro que sí! ¡Aparecer en la tele! ¡Qué altruismo más grande! ¡El agradecimiento popular! ¡Esa es la retribución! Es un cariñito al lego que le hacen finalmente y por eso yo creo que él acepta porque si no dice ¿Sabéis qué mejor no voy a hacer el cameo? Y entregué mi platita calladito Pero ojo que yo también he sabido de donaciones que él ha hecho que ni siquiera salió en los meses Claro que sí existen, pero ¿por qué siempre por ejemplo en Twitter? ¡Oh! ¡Feliz de ayudar a tal gimnasta! ¡Feliz de ayudar a... no me acuerdo! ¡El día de los enamorados! ¡El día de los enamorados, los premios! Como que siempre es anunciándole desde Twitter ¡No, igual tal vez que... ¿Qué anuncios siempre? Pero yo estaría muy contenta de que mucha gente de la televisión saliera por eso Y no por generar conflictos, polémicas, por no ver si involucraban casos que son tremendos ¿De cuándo? Incluso hasta de delincuencia Creo que hacer noticia el día de hoy por ser una persona daigosa me parece que no es algo negativo No, no Y si ahora él tiene la posibilidad de participar en esta película Yo no le hubiese dicho que no a una película donde actúa Antonio Banderas Es que lindo poder tener roce con esa gente que tanto sabe Oye, tiene más roce que otra Te encuentro toda la razón, pero ¿cuál es el límite entre ayudar desinteresadamente, querer ayudar a tu prójimo Y querer hacerse autopublicidad, tener un cariño al ego, un reconocimiento, un decir ¡Ay! Este tipo que es bueno, vamos a ayudar Díjalo, es que no cree que no ¿Sabes qué pasa? El caso de Guajuito le pidió plata a Leonardo Farca y le dijo que no Yo me puse en la fila en el aeropuerto Yo me puse una vez en la fila en el aeropuerto porque llegó Leonardo Farca en su negocio Yo estaba reporteando para intrusos, típico aeropuerto Y de repente salgo y la limosina gigante sale como un guardia y empieza a gritar Las primeras 40 personas van a recibir 10 mil pesos de Leonardo Farca Y te lo juro que la gente corría como desesperado Y yo también corrí como desesperado, pero yo quedé como en el puesto 50, entonces no agarré nada Pero de verdad la gente corría desesperadamente, es una cuestión que yo ya veía que se pegaban para llegar primero ¿Qué respuesta es el poder de tener de aunar gente en torno a ti para que tú le puedas regalar? Eso es cierto, ¿qué necesidad? Es del ombligo de él, de decir, oye ¿Qué interés o qué necesidad puede tener un hombre como Leonardo Farca de, a la llegada al aeropuerto, anunciar que va a regalar 10 mil pesos a las primeras 40 personas que se pongan en una fila? ¿Qué hay detrás de eso? No sé, de su intuición También hay gente que llega al aeropuerto vegándole, chiquilla, hay gente que llega al aeropuerto vegando y golpeando a los periodistas Yo agradezco mejor a Leonardo Farca que se baje y que regale plata, hay que lleguen de repente los futbolistas y Guaguito que se dio 5 años en el combo Esa fila de gente así como, por favor, por favor, dame una cuña de repente No, pero no, dame unas lucas Dame unas lucas, oye, terminó el programa, la venta Excelente, chiquilla